¿Quieres una más? ¡Sí! ¿Pero seguro, seguro? ¡Sí! A ver, que no lo he oído. ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Bueno, pues a ver si os suena, pero hasta la cantéis todos de verdad, ¿eh? ¡Vale! ¿Os suena? El Un ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Esto es forse 2-0! ¡Erro!